El día de hoy vengo en nombre y el apoyo de más de 20.000 campesinos en la zona. ¿A alguien de ustedes alguna vez ha visto a su padre acosado en la cama, sufriendo, llorando? Volteas a un lado y ves a tu madre llorando, al otro lado te encuentras con tus hermanos temblando de miedo, sufriendo. Y tú solo te preguntas, ¿por qué a nosotros? Mi padre hace dos años enfermó por culpa de usar agroquímicos. Él sin querer lo inhaló. A los cinco días, él empezó a sentir un ardor en la lengua. Después, allá no aguantar más, tuvo que acudir al hospital y sí, tuvo problemas de corazón por culpa de esos agroquímicos que también provocan leucemia, cáncer y problemas al medio ambiente. Después de ese momento, tuve la conciencia y decidí apoyar a la gente de mi pueblo, a la gente de mi campo. Y creé un producto que ayude a los campesinos, que es Shekhan. Shekhan va dirigido a todos los campesinos que quieren cuidar su salud y vivir felizmente, haciendo lo que más les gusta. Shekhan es un producto orgánico que consta de dos tipos de fertilizantes. El primero es un abono sólido, que es el humus de lombriz. El segundo es un abono líquido, que es un lexiviado derivado del humus de lombriz. Los costos, en el primero, es de 500 pesos por un costal de 50 kilos. En el segundo, el costo es de 23 pesos por cada litro. Estos, además de ser una alternativa contra los agroquímicos y evitar que el campesino siga sufriendo de esa manera, aparte de nosotros que estamos comiendo todo, esos químicos que poco a poco nos están matando, aporta hacia las plantas los tres nutrientes esenciales que necesitan, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Para hacer este proyecto, yo requiero una inversión de 40 mil pesos, a donde se utilizarán para la compra de insumos, material y equipo. En el primer año, yo recuperaré la inversión total de la inversión y, además, obtendré un 30% de ganancias. Tras el segundo año, las ganancias aumentarán a un 60%. Y así ofreciendo más de 50 empleos de manera directa e indirecta para el beneficio de la comunidad que tiene Popo Alco y vecinos hermanos. Si se dan cuenta, estos empaques son reutilizables. Tenemos una bolsa que se puede usar en lugar que un agroquímico que falla, la bolsa daña más que un químico. A diferencia de los agroquímicos, Shekán solo quiere cuidar nuestra salud. Para el apoyo, gracias a mi familia por todo el apoyo que me ha dado para hacer este proyecto. A Balun, que los adoro. Gracias. Muchas gracias y que es todo.